Venga, pues vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver el cariño que le tienen los políticos madrileños a Piqué y alguno que no tanto. Gerard Piqué, a Copa de I. Acción, por favor. Por fin, hoy se ha hecho realidad el sueño de Gerard Piqué. Hoy presenta la que será su nueva Copa de I. Aquí en la Caja Mágica, así que estarán muy atentos a lo que diga el central del Barça. Con la Caja Mágica todavía poniéndose a punto, apareció Gerard Piqué. Acompañado de la plana mayor de la política madrileña. Y de su hijo mayor. Vimos a un Gerard ilusionado. Si quieres que te diga la verdad, un poco nervioso, para que todo salga bien. Y descansado. ¿Has podido dormir más de cuatro horas esta noche, Gerard? Como buen jefe, pendiente de todos. Vimos el buen rollo que tiene con José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. ¿Dónde está mareando? ¿Dónde está la corbata? Bueno, más bien. Ha convertido a Jure. Tú también. Incluso cuando le tocó subir al estrado. Me lo quedé. Mío, mío, mío. Ya empezamos. Esto me lo ha dejado Gerard ahí para ver si se me caía. Por cierto, va diciendo por ahí que mi corbata obedece a quien me ha hecho del Barça. Los Valdez miento total y trajantemente. Muy buen feeling con usted, ¿verdad? ¿Con Piqué? Sí, yo creo que le hago del Atlético tarde o temprano. Hemos visto ahí que hay buen feeling, ¿no? Sí, sí, no ha habido Piqué. Ha sido un chiste fácil, ¿eh? No, no, no. Llegó el momento de coger asiento. Piqué estaba totalmente rodeado de políticos. Tenía a usted por la derecha, al señor Almeida por la izquierda. Le tenemos rodeado a Piqué. A Piqué lo tenemos rodeado. A su espalda el representante de Vox, Javier Ortega Smith, al que le preguntamos a la salida por esta casualidad. Le hemos visto sentado justo detrás de Gerard Piqué. Bueno, es donde me han dicho los de protocolo que me tenía que sentar. No era para darle una colleja, ¿eh? Les vimos distanciados en todo momento. ¿Qué relación tiene con él? No le hemos visto saludarle hoy. No, no le he saludado ni hoy ni nunca, porque no le he saludado nunca. Así que ni hoy, ni ayer, ni mañana. Pero vamos, no voy detrás de él para saludarle, sinceramente. Esto es lo que opina él del central del Barça. Para mí, un jugador de cualquier deporte que ha despreciado a España y a los españoles y que ha abogado por la división de España, no me gusta nada. Lo que está claro es que Gerard no pasa desapercibido allá por donde va. Bueno, caray. Se ha quedado un poquito al final. ¿Eh? Había bueno.